Sin importar la distancia, Bienestar Universitario piensa en ti. Somos una gran familia. Bienestar Universitario. Mi nombre es Elizabeth García, soy la médica de Bienestar Universitario del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos tips para manejar el dolor de los cólicos menstruales cuando estamos con la menstruación. La idea, si no tenemos acceso a algún medicamento, es que mantengamos el calor corporal. Normalmente los cólicos se presentan porque el útero se contrae. Si nosotros aumentamos un poquito el calor corporal, el útero se va a relajar y va a disminuir el dolor. Yo les recomiendo este tipo de bolsas, que en cualquier lado le pueden poner agua caliente, se la colocan en el abdomen y esto va a ayudar mucho para mejorar. En caso de no tener una mano, lo podemos hacer con una cobija o con un saco envuelto en el abdomen para así mismo aumentar el calor. Bebidas calientes también ayudan bastante. Si no tenemos una aromática o no tenemos una tizana, podemos hacerlo simplemente con agua caliente y eso nos ayuda también a aumentar el calor corporal. La recomendación para las mujeres que sufren de cólicos es que siempre mantengan a la mano un estuchito en el cual, aparte de tener sus toallas higiénicas, puedan tener de pronto una buscapina de las que se consiguen en el mercado, buscapina FEM o buscapina para cólicos. Lo importante es no dejar que el cólico empeore para que los síntomas sean menores. Estas son mis recomendaciones por el momento. Recuerda que sin importar la distancia, bienestar universitario piensa en ti. I love poly. Bienestar es estar bien. Bienestar universitario. Bienestar universitario.